En uno de mis viajes hacia México, investigando un supuesto caso de un tesoro perdido, conocí a dos personas en un pueblo llamado Akatik Jalisco. Estas dos personas, buscadores de tesoros, con mucha experiencia, me platicaron de un extraño caso sobre el hallazgo de dos higuras que fueron encontradas al hacer una excavación, pues el objetivo era desenterrar un tesoro que según habitantes de esta finca, suponía estaba bajo este lugar. Pues aseguraban había muchas señales, ruidos, mensajes, sucesos extraños, incluso gritos de dolor. Una vez empezada la búsqueda de dicho tesoro, después de horas e incluso días de intenso trabajo, empezaron a observar dos figuras de un material extraño que parecían ser una combinación de metal y cerámica, de color negro. Una vez sacando estas extrañas figuras de una estatua aproximadamente de 80 centímetros de altura, fueron llevadas para su limpieza con una persona dedicada a limpiar este tipo de objetos. Este hombre tuvo las figuras varios días en su taller y empezó a notar cosas extrañas que ocurrían a raíz de la presencia de estas figuras, como por ejemplo, que se movían rápidamente de un lugar a otro, hacían ruidos extraños, el perro se inquietaba e incluso el hombre sentía miedo, por los cual les pidió fueran a recoger estas estatuas, pues parecían que tuvieran vida. Estos buscadores incrédulos decidieron llevárselas a su casa mientras decidían qué hacer con ellas. Asimismo empezaron a experimentar también cosas extrañas. De inmediato se dirigieron a la iglesia más cercana para hablar con el cura, el cual les dijo que se las llevaran para guardarlas en una especie de sótano donde estarían en resguardo. Al siguiente día, el padre se comunicó con estas personas para pedirles que fueran a la iglesia y explicarles lo que había pasado. Resulta que dichas estatuas habían escapado del sótano de esta iglesia, dejando plasmadas sus siluetas en la puerta. El padre explicaba que debido a esto se puso a investigar en libros y encontró algo terrorífico, ya que estas esfinges que parecían ser niños de bronce eran utilizados para sacrificios humanos en rituales satánicos, por lo cual la iglesia resultó el lugar menos indicado para ellos. Este escape increíblemente fue muy sonado en dicho lugar, fueron nombrados los niños satánicos y hasta la fecha jamás han sido recuperados.